El emblemático Parque Hernández se encuentra situado en el centro de la ciudad. Hemos salido a preguntarle a los melillenses si es uno de los mayores atractivos turísticos de Melilla. Es precioso, la verdad es que es muy bonito y ahora que tiene más limpieza, se ha remodelado varias partes, lo usan para poner pequeñas posiciones como la de anual, a veces han puesto mercadillos, yo creo que le da muchísima vida. ¿Cree que debería explotarse un poquito más, darle más actividades o cree que está bien? Por supuesto, por supuesto. Yo recuerdo cuando era niño que hacían conciertos en la ESA y tenía otro tipo de vida, pero creo que se debería retomar esa parte. Dice la gente que el parque es uno de los mayores atractivos turísticos de Melilla. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Sí, sí, estoy de acuerdo. Es precioso, es un pulmón para la ciudad y me parece que sí. ¿Qué es lo que más le gusta del parque? No sé si ha llegado a verlo también en otra época. Hace años que sí que me gusta todo del parque, las plantas, que está muy cuidado, las fuentes, todo. El mejor parque, vamos, dentro de lo que era así, yo creo que hasta España, no sé si fuera, pero que es bastante bonito. Entonces, vamos, somos de aquí, pero estamos fuera de la península y ahora hemos venido a pasar unos días. Y bueno, ¿entonces se suelen dejar caer por el parque? Siempre cruzamos, por lo menos cruzar por él, sí. Hay muchas provincias, capitales de provincia que no tienen este parque. Es decir, yo ahora mismo que me acuerde, pues no, pero este parque no lo tienen muchas capitales de provincia. Y yo lo mismo que dice Ana, que cada vez que vengo por aquí tengo que cruzar el parque. O lo cruzamos para ir a comprar, para ir a hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que le gusta del Parque Hernández? El parque Hernández, por las noches y eso te vienes, te sientas ahí en los bancos al precito, salas con los amigos y cuatro cosillas, ¿eh? ¿Recuerda cómo era antes? No, no, porque yo no he podido aquí. Yo soy de Málaga. Pero vaya, que está bien por eso, porque puedes reunirte con los amigos y vaya, si tienes niños, con los niños. Claro. Y es bonito, vaya.